Yo caí yo también horrible, aquí va gente, yo espero que no... Y yo también. Bueno, están cayendo muy mal, yo creo que esa gente será un bot. Voy corriendo como un gamo, un bot y una polla para mí. Vale, tiene gente al lado, voy contigo. Tengo pasos ya. Hostia. Copitita azul, bro. ¿Quién está tirando granada? Yo, yo, por... ¡Yo me he matado! ¡No me lo he agarré! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué ha hecho? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Estoy yendo. ¡No me matan, me matan! ¡Ah, que te has matado! Hola, ¿dónde estáis? ¡Te ríes, cabrón! Es que he matado a uno con el lanzagranada. Y para rematarla, le tiro un granadazo. ¡Ha rebotado! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Sergio, toma. Sí. ¡Hasta la próxima! ¡Hostia, me disparan! No son bots, ¿eh? ¿Dónde estás, Nayo? Estoy aquí, pero vamos, que puedo construir, que no hay problema. y reiniciar rantón voy a por tíos muriendo con nosotros creo si? hay uno? vamos fuera está al otro tío remátalo y le cojo las cosas remátalo y le cojo las cosas es que lo he perdido ahora está ahí hay gente en grietas o es uno que se ha ido? las grietas duran poquísimo ahora ay por poco me he muerto espérate, echátelo tú, chola, tienes menos gracias 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 vale vale, llevamos tres bajas, tiene que quedar uno es que el que queda está a punto de matarlo he ido detrás suya pero se me ha escapado caído en grietas, no? no, he ido en grietas por ahí pero no lo encuentro me ha escapado tío y se me ha escapado cuando le he pegado tres tiros 30 en blanco si va a por la tarjeta hay una que está en la furgoneta lo tendríamos que ver otro lanzagranada ha tenido tu caca el lanzagranada está más chieto que el lanzacohete mejor un poco un popular opinión míralo lo tienes? está llego para allá está metido en el escape lo tienes? está aquí he quitado algo de scuro ha ido por la puta tarjeta ha ido por la tarjeta 53 estoy yendo por ahí mami bien eso voy a picar que no me acuerdo no me acordaba ya no hay oro no no, lo han quitado es que es a wg es rollo que es todo lo antiguo me falta caer el fuego y la ventaja esta de si la ventaja también no no que asco de ah ahí están los aviones vamos en un avión vamos a ir al drop este no 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 ya tengo poquita vida tengo un 3 ¿dónde estás? corre, 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 corre corre, corre ¿dónde estás? ¿dónde estás? te recogemos la zona mira la zona va el drop irse, irse, irse no te recogemos estamos aquí si yo corre para delante y va en el pecho hay mierda rellenar rellenar esta zona yendo para el otro lado ahora sí que no me puedo ir vamos a ver si vamos a otro que es bueno es por el otro lado con la zona yo tengo 24 tengo 24 y otro vez hombre tengo... tengo... ... ciento... .... no sé... ahora si está como lo sean relax no lo voy a hacer me hago un botiguín ha marcado la ninja mal hoy no lo he visto yo he visto hoy el camp contra esta luka de ñoche 1-3 ha ganado en España no, 1-3 no, 0-2 ah, España es un tornario ¿pero cuando lo has visto en el campo? no, en KDTV en Splice, vamos vamos bien en la tele de los abonados, de los socios, como yo soy socio no, socios, pero socios no abonados, ¿sabes? en plan que no tenga acceso en el estadio si, corto vale creo que era 10€ al año, no lo sabéis esta loca si es que infamada te quito el cofre de birri una zona, ¿no? aquí tienes champis mira hay champis mira hay champis esqueleton monkey hay machampi también aquí ¡combinos! ¡me ha felctions! haciendo para acabar siempre tan tarde. ¿Que? ¿Que tu que estas haciendo para acabar todos los días tan tarde? No estoy haciendo resumen y tardo un viaje. Es que me parece super poco tiempo el que nos ha dado la academia de estudio. 3 horas y media a la mas eh. Pero es que en otras academias les ponen 10 horas. No porque a lo mejor soy mas avanzado. No pero yo entiendo que hay que hacer preguntas también pero 3 horas y media me parece poquísimo. Hombre 8 horas para dormir. 8 horas de ocio. 16 y 3 horas y media. 19 horas y media. Es que da 4 horas y media para disfrutar la vida. A ver pero no se yo pondría al menos 8 horas de estudio. La verdad. Ah bueno ya he dicho. Yo también la verdad. 3 horas y media me parece poco y teniendo en cuenta que que nos mandan a estudiarnos los manuales en un día. Algunas veces. No ha sido hombre. Es que por ejemplo el de infecciosa. Que es uno de los mas largos. Que son mas de 120 paginas. En 2 días 3 horas y media te da tiempo a mirártelo entero. Ni la miro ¿no? Depende de los dibujitos que tengas. Hombre si te lo lees si. A ver si te lo lees si pero... Una cosa es leer ahora estudiar. Claro. ¿Tu libro tiene un dibujito? Estoy tranquila. Hombre algo tendra que tener digo yo. Para ilustrar las cosas. Los viruses. Las mitocondrias. ¿Nos metemos en clasificatoria en la siguiente? Venga. O hacemos... Es que somos muy tranquilos. Estoy un poco flipado. Es que es por encontrar gente tío. Nos vamos en modo no construcción que hay una alta de gente. Pues también porque aquí estamos muy... Eso ya no lo juega nadie. Ya no has dicho. Y yo es que es un coñazo. Tu disparas. Quiero tirar una cajita y tu en el cara. Es que eso no le quita toda la gracia. Es que la hamburguesita esta gigante. Ha estado guapa al principio esta partida pero ahora esta decayendo. ¿Y tu que te cuenta Sergio? Pues nada padre estaba pensando en los reventos que estoy. Y eso. Los juegos son el peor día de la semana. Digo. De trabajo y eso. Bien tío. Pero y al crofi. Y entrenado. Por eso he llegado tarde tarde. Monto te he matado. Ya. Te disparan. Te disparan. Te digo al cielo por si viene alguien hijo. Ay. Estoy llamando a gente. Espero no gastes bala cabrón. Bueno pues lo gasto de... Nada es un fusillo que me gusta más. Yo voy a disparar el drop. Tu ya has abierto uno. Colón. No estás asustando el top. Qué coñada. A las dos gordos quiere la caja de 1 c seemed buen потребidad. No deshaco está. Este fue elINGEto. Maña me estuve otra vez. Pero no me estuve de alguien que buscara grabar el술. A Sociedad Sibarita para en Sociedad, seguro que hay gente, o allí en la isla esta, en la isla de arriba, no? Yo lo que se que tengo ya... Aquí hay lucha en el suelo, así que aquí a lo mejor hay acción. Mejor. Uy, alguien crementosa. Yo. Guay. Que guay. Esta? Esta la de combate. Aquí hay un montón de ventosas. Mi escompeta favorita del primer capítulo. He escogido una ventosa que solo tenía una. Yo tengo la hoja de la Delta. Ahí hay una pechola. Me luta aquí, tío. Estas ticas chules. Y más ahí. Yo como uno. Lo que hay es poca arma legendaria. Era muy complicado tenerlas antes. No era como cuando empezamos a jugar juntos que era lo común. Eh, como se cambia de material, de madera a la botella. Círculo y cruzeta. Y la cruzeta. Y la cruzeta. No. Contra el tránsito azul. Voy a coger el botellín. Mierda, el cuchillo. El cuchillo. El cuchillo no me deja. El cuchillo. El cuchillo. Yo estoy cargando botiquines. Yo estoy cargando botiquines. Yo tres mini. Allí hay dos. Aquí hay un gordo y aquí hay otro. Yo tengo dos gordo. Estoy cargando botiquines. El otro gordo. Diablo. Y otro gordo aquí. Diablo. Voy. Más mini, tío. Cómo han cosas a buscar gente aquí, tío. Madre mía, tío. Toño, una gastre para, piche. Es el de su fusil. Esa es la mala mala. Tengo 250. Te crees tú que la voy a gastar. Es Nacho que nos da la polla que dispare, vale. No, vale, pero... Antonio, ven para acá. Hámonos tú y yo a la buscación, colega. Mate. Vale, vente. Espera, para. Voy. Luego... Voy al Nacho solo. Pues nada, luego... Eso es como... No, deja a la estrella solo. Sí, mira. Bravo Matisa, vente para acá, cojones. Uff. A su pala, te gané. Rockerly. Rockerly. Por ahí hay disparos. Vamos para allá. Un momento ni el Rockerly, eh. Vale. Están preparados, que. Sí. Paso. Aquí hay gente. Oh, mío. Están aumentando, cabrones. Es que es normal. Muerto. Antonio. Antonio, hola. He rotado aquí, eh. 100, 70. Banco. Yo le dejaba a uno muerto también. Hay uno que está muerto. Este, este. Me vengas de acá este, que me ha saltado el mundo. Sí. Ayloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloyloylo ¡Ayloyloyloylo! estoy rematándolo la escopeta mami voy a revivir a Antonio no voy tan forado ya 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 estoy estoy es que no tengo botón de editar aquí como Antonio piche ahí hay gente vienen serán los compas que es lo que tiene esta morra toma Ochoa uy gracias bobito ahí hay uno lo veis veintidós está blanco muerto desde el aire vamos por ahí no ay 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 voy a matarlo a este pero vale ya estoy andando estoy yendo estoy yendo cogeme vente vente vamos ese está en blanco también veinticinco 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 tengo que ir a zona eh joder se me ha escapado están por los tomates están a la medida están disparando desde abajo ostia piruviru yo no se para que me subo tan harto si ah vale que te han muerto a tu sol que? nooo que me han disparado la rampa no recarguen suma numerosa ahí arriba hay gente aquí hay dos aquí hay dos esperarte que yo estoy reviviendo también tengo granada eh hijo de puta es nota este guillo donde estan? aqui eh viene uno viene uno en la delta hay que avanzar ostia te la llevaste Antonio ch管 muerto Si no hago nada Si no hago nada ¿Cómo te suelto? Muerto, una perra Lo mataba bien la tormenta Ay, ay, ay Se lo mató Joder, tío Ay, ay, ay Bien construido Señor, dejo el lanzagranado ahí Ya me muero He dejado ni muerto la tormenta Está el gilipollas este, ellos Mierda Ya la han dado aquí, somos 4-4-2 Dios, tío Vámonos No No Esto no tenemos que ganar, esta gente son unos mancos de mierda Muerto uno Ostia, me la clavo Francazo, me lleve Bien Bien, ¿me vas? Vale Voy a intentar que no, voy a intentar que no Vale Hecho bote Bueno, pues ya Pues ya hemos ganado, ¿no? Ya o no No Uy, que lo matan a Tony La venganza Este no me ha de fuego, ¿eh? Es que, es que queda, es que queda en que He dejado antes a 25, seguro Mi coño no está Dejármelo, por ejemplo Aquí hay loot épico, tío Y se han dejado loot épico Ay, yo pasé con el loot de luz y te la unes No, pero... Me encanta cuando... Discutí Aquí está, oye, un loot épico, vale Cuatro, no a uno Aquí hay una saltadera Sí, como el Andy Luca, pero juntos El loot, loot épico Toma, mira, mira El loot este está escondido el perro ¿Eh? Soy yo, soy yo No tengo cuidado para... Están muertos, hermano Que, que me vaya a tirar Claro, exacto, que grande Qué cabrón, es que... Que me vaya a tirar Están muertos, hermano Están muertos, hermano Están muertos Míralo Que no mueren ¡Mira! ¡Súper por rata! Joder Es que por qué me has aburrido Por río Por río ¡Curra! 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 ¡Curra!